Bien, continuamos con la información de Interes Nacional y es que en el año 2015 la Conred decretó inhabitables unas 20 casas aproximadamente de la colonia Loma Linda en Tierra Nueva 1, esto en jurisdicción de Chinautla, por los derrumbes que se registraron. Sin embargo, pues a la fecha 20 familias han regresado, han decidido regresar y tomar el riesgo porque no tienen a dónde ir. Hoy nos encontramos en la colonia Loma Linda, hace dos años pues fue decretada en riesgo esta colonia y pues autoridades de la Conred evacuaron a todas las familias, aproximadamente 58 familias. ¿Por qué? Porque inició la temporada de lluvias y esto inició a lavarse, como usted puede observar yo prácticamente estoy en el aire, toda la parte de abajo está socavada, las casas que se encontraban acá a orillas del barranco pues lastimosamente pues se desplomaron con las lluvias que se registraron. Podemos observar casas del otro lado que únicamente ya quedan paredes y algunas cosas que eran de los habitantes de esas casas que se encuentran desplomadas sobre los árboles. Que a dos años de estas tragedias que se registraron, algunas familias han tomado la decisión de regresar y se están exponiendo a estos peligros. Inicia ya la temporada de lluvias y las familias se vuelven más vulnerables. Tuve que regresar a mi casa porque operaron a mi hijo. Él tiene lo que es su intestino de fuera, entonces por eso tuve que yo regresar. No podía estar en un albergue porque era muy incómodo pues. Una también de las que nos fuimos pero como no teníamos donde estar, a los dos meses regresé a mi casa porque como no hay donde va. Y lo que nosotros queremos es que nos ayuden que sean con lámina usada porque pueden venir. Yo también por pura necesidad regresé. Yo tengo dos niños menores todavía, pero el tiempo que viví en el albergue fue un tiempo muy incómodo porque había mucha incomodidad, la gente estaba peleando, que si no era por el agua, que si era por el baño. Es lamentable esta situación. Inicia la temporada de lluvias y todas las familias están en riesgo. Aquí pues familias que lamentan esta situación, pero a pesar de ello continúa acá. Sí, fíjese que ahorita que empezaron las lluvias fue poquitito y a pesar de eso ya se oyeron dos retumbos bien fuertes. Pues nada que sí se asustaron las personas, ¿verdad? De que ya se está socavando de nuevo. Las cuotas están elevadas. Ellos no tienen el presupuesto y el monto para poder pagar el alquiler. Es por eso que toman la decisión de regresar. Ya están las casas en el aire. Esto es un barranco. Ellos hacían mención de que hace años esto era un barranco pequeño, pero las personas hicieron mención que aquí abajo pasa también una acorrentada de todas las personas que utilizan el agua de Misco. Esa acorrentada también está afectando de gran manera la tierra que se encuentra acá. Está lavando todo eso y es por eso que las casas se están desplomando. Estas casas prácticamente ya están en el aire. Aquí pues ya no se ve nada de tierra. Es poco lo que se ve. Una pared únicamente. Nos han ofrecido y nos han ofrecido, pero mire, otro invierno más. Entonces, en un momento a otro esto se va y hay varios niños, varias personas todavía. Estas familias no tienen la posibilidad económica para abandonar sus hogares e irse a alquilar a otro lugar. Es por ello que en horas de la noche lo que hacen es abandonar estas residencias e irse a dormir a los albergues que están habilitados a pocas cuadras secas. Con imágenes de William Álvarez, reportó Vivian Vázquez. Bueno, y por su parte, la Conred continúa en mesas de trabajo para evacuar, por supuesto, en definitiva, a todas estas familias, a las personas que de forma negligente, pues continúan viviendo en la colonia Loma Linda. Esto en Tierra 9-1, Jurisdicción de Chinautla. Hemos estado dando seguimiento a esta situación que se ha presentado ya hace aproximadamente dos años en ese sector. Es un punto inestable. Parte de las recomendaciones que se daban era a las personas no permanecer en ese lugar. La solución se dio en su momento para un albergue para que las personas pudieran permanecer en ese sector y luego las autoridades a nivel municipal iniciar todo un proceso de poder verificar el traslado de las personas hacia otros lugares. Hemos estado atentos también a los informes que a través de medios de comunicación se han dado a conocer. Observamos incluso el enlace que en horas de la mañana también realizaban ustedes sobre el seguimiento en ese sector. Y sí, vemos con mucha preocupación el tema de que las personas estén acudiendo. Incluso el hecho de que estén aún colocando basura en ese sector es uno de los puntos que nos preocupa también en ese lugar porque es una condición inestable, más la acumulación de basura también que se está presentando en ese sector conlleva que las personas permanezcan en ese lugar con algún tipo de peligro. Es parte del seguimiento que vamos a estar realizando en ese lugar. Hay reuniones seguidas siempre con autoridades para ver todo el tema de recuperación a nivel nacional y uno de los puntos específicos también es en este sector de China.